Una de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer está relacionada con esta palabra que está tan de moda hoy en día, pero que toma una gran gama de matices dependiendo de quién y cómo la use. Por ello considero importante hablar y aclarar este tema. Hablamos de la espiritualidad. Lo primero que nos llega de manera automática a nuestra mente cuando escuchamos hablar de espiritualidad es la imagen cliché de vernos con ropa blanca, quemando incienso, escuchando música relajante en estado de aislamiento, tomar una postura antisocial y extremadamente despojada de lo material o siendo parte de una secta o religión. En este punto les digo, olvídense de todo eso, nada más alejado de la realidad. Rápidamente vamos a explicar qué es la espiritualidad. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación y cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo, entiéndase una labor constante de autocontemplación interior. Y ahora vamos a explicarlo aquí de manera etimológica. Espiritualidad es una palabra que deriva del latín y que está compuesta por la voz spiritus, que significa halo de vida, respiro, alma. Alice, que se refiere a lo relativo a, y dat, que indica cualidad. Por tanto, espiritualidad es todo lo relativo a las cualidades del alma, las cualidades de nuestro propio ser interior. El concepto obtenido mediante este análisis nos invita inmediatamente al estudio de nuestra propia interioridad que forma parte de nuestra naturaleza humana. Lo interior, lo intangible, lo no perceptible, que sin embargo sabemos desde siempre que existe y que da movilidad a esta cubierta temporal orgánica. Bajo lo dicho anteriormente, la espiritualidad nos hace un llamado a despertar nuestra conciencia, ser más fructíferos mediante el reconocimiento de nuestras polaridades. De ese modo, aceptamos un compromiso en la creación de una nueva perspectiva de vida, revisando con disciplina cada uno de los aspectos que forman nuestra alma, para darles a todos ellos un nuevo sentido de unión con la naturaleza, unión con el cosmos y unión con uno mismo. Siguiendo esta secuencia, podemos encontrar el equilibrio, la paz, el punto medio en donde puedan confluir en armonía la luz y la oscuridad de uno mismo, luego de un proceso de autoaceptación y autoconocimiento. Así, se inicia una reconexión con los aspectos más sutiles de la debilidad que se encuentran en el cosmos, pero que también forman parte de ti. Y aquí te pregunto, ¿qué pensarías si te dijera que tú ya eres espiritual? Date cuenta, desde que estás viendo este video, estás empezando a razonar y vibrar desde otra frecuencia. Eres espiritual porque posees un halo de vida, un espíritu, desde el momento que has nacido y has llegado aquí, a este mundo. El gran detalle aquí es simplemente reconocerlo y empezar la tarea de regresar a la raíz de la esencia. Tal como decía el psiquiatra y ensayista suizo Carl Gustav Jung, tu visión devendrá más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Muchas gracias por ver y compartir este video, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Por la vida y hasta pronto.